Oye, Dumas, quisiéramos comentar qué piensas de esta información, sobre todo tú que como abogado incluso ha tenido temas penales, ¿no? Penalista, porque se logró la detención de una, de un hombre cuya, que tiene 14 carpetas de investigación por robo de vehículo, la mayoría por, con violencia, 14, pero además está involucrado y ahí tenemos las imágenes. Usted lo va a reconocer inmediatamente porque se viralizó esa fotografía en una plaza comercial, este, donde lo agarraron, ahora sí, con, en flagrancia totalmente y, pues, es una también de las carpetas de investigación de las 14 que tiene, pero realmente uno de los más importantes fue este robo a una mamá y a una hija que sacaron 6 mil dólares de, este, de, bueno, cambiaron, hicieron esa, esa transacción en una casa de cambio y fueron a la Universidad Sochicalco a pagar colegiatura. Ahí una de ellas fue herida de bala y, pues, les robaron 6 mil dólares, así como un robo a un cajero automático. El día de ayer, Villa, la unidad de robo de vehículos de zona poniente realiza este operativo y, pues, muy efectivo, lo logran la detención, ¿no? Logran la detención, pero, pues, nos hace pensar qué está pasando más arriba, ¿no? Cuando se logra detener por las órdenes de aprehensión, ¿qué pasa más arriba cuando llega al Ministerio Público o llega al juez para dejarlo en libertad por 14 carpetas de investigación? Sí, pues, la verdad es que puede ser, mira, es que tiene que ver con la integración de las propias carpetas de investigación. O sea, si tú vas con un juez de control, porque, pues, se llama juez de control, el, 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 ¿qué es lo que controla? La constitucionalidad de los actos, de todos, de todos los operarios. Entonces, lo primero que, lo primero que determina es si la detención fue acorde a lo que señala la Constitución. Si la detención fue, se declara inconstitucional, pues, ni modo, se va a ir por más que haya cometido un robo. O sea, aquí el tema es, los dejan libres por un tema de procedimiento, no quiere decir que sean declarados inocentes o libres de ninguna culpa. Pero ya 14, o sea, es como un poco, es increíble, ¿no? Indignante que es, oye, 14. ¿Cómo sabes que él es? ¿Tienes fotos de él o por qué se inicia una...? Ahí estaba también el notario Enríquez. Dice que él tomó la foto. Sí, dice que él estaba ahí, pues, dio fe, dio fe al robo. Pero es que, ¿quién le tomó la foto a un ciudadano? Sí, un ciudadano. Era un video, creo que es un video. Se dio cuenta que le estaban ahí. Pero fíjate nomás la desfachatez, ¿no? ¿Y dónde fue? ¿En una plaza también? Sí, un estacionamiento de una ley, de ley de independencia. Pues, es que el mejor lugar para robar un carro es un estacionamiento público. Sí. Con todo en caseta. No contaba que un ciudadano iba a estar arriba de un vehículo y tomándole video, ¿no? Lo cual también está mal, no lo haga. O sí lo hagas y van a robar, porque esto ayuda justamente a las investigaciones. Sí, no, vas a decidir cómo incorporas la prueba, ¿no? Porque luego el tema es la incorporación de los elementos de prueba dentro de la propia carpeta. Cómo lo obtuviste y eso. Exacto, que eso es mucho de... Por eso te preguntábamos, tú que has estado en esta audiencia como abogado, de repente ves a los MPs que no pueden justificar su carpeta de investigación, ¿no? No, fíjate que el otro día, increíble, en el caso del feminicidio de Ariela, el Ministerio Público quiere obtener una prueba de ADN a través de un cotonete, ni siquiera es de sangre, es de saliva. Entonces, el Ministerio Público va a la cárcel a pedirlo y le dice el cuate, pues es que a mí nadie me dijo que me ibas a tomar un ADN. No, pues sí, pero... Pues no, estoy enfermo, y no lo sacaron. Entonces, solicitan una audiencia porque si la persona no te da voluntariamente las muestras, ya sea de sangre o de saliva, tú puedes ir ante un juez de control y solicitarlas, pero tienes que justificar por qué. No pudo justificar por qué era necesario la muestra de ADN en un asunto de feminicidio para comparar el ADN obtenido en la escena del crimen con la del presunto agresor. Pues no lo pudo demostrar. O sea, le dije a la juez, yo con la pena tengo que decirle que supe que la señora del Ministerio Público iba a ir. No fue convocada ni la defensa, ni la asesoría jurídica para dar fe al electo. Entonces, la juez dijo, pues es que usted fue nomás porque sí. Se le antojó, ¿no? Sí, y entonces, a ver, justifíqueme por qué. Y no se lo pudo justificar. Yo estaba así estupefacto, no puede ser. Así no puedo, dijo. Y Dios dice, yo no tengo problema en dar la muestra de ADN, pero no me han dado la copia de mi carpeta de investigación. Y entonces la juez dijo, ¿por qué no me ha dado la copia de la carpeta? Y le dije yo, pues porque tampoco le he ido a pedir. O sea, esa obligación de la defensa es la pedir, ¿no? Claro. Y entonces le dice, ok, suspendemos la audiencia hasta que no le dé la carpeta. Todo este tiempo que pasó para que le dieran la carpeta, el cuate se amparó para que no le tomaran la prueba de ADN. Fue y presentó y le dije yo, pues ¿cómo? Pues no, que no tenías problema. Y además no tenía una cosa que ver con la otra. Sí, no, no. Sin embargo, la jueza sí lo determinó. Y entonces este tipo de, ahora sí que son pifias judiciales, ¿no? Pifias procedimentales. Entonces, pues hace que los procesos, primero, o se caigan o se alarguen. Y eso genera entonces en la ciudadanía esta incertidumbre de decir, no, pues no sirve para nada, no tenemos justicia. Y es que es increíble, ¿no? Yo creo que el Ministerio Público vio un capítulo de detectives médicos y se le ocurrió, ¿no? Esta semana que será buena idea. Bill Gray's Anatomy y dijo, no, debe ser parecido. Ella llevó su propio cotonete, ¿no? Hacerle la prueba. Y una ciploc. Ah, pero bueno, vemos esos elementos. Oye, Duas, tú como también experto en derecho electoral, esta situación de Jaime Bonilla Valdés, que le llamen tóxico, al final, creo yo más que también fue en el sentido que no supo argumentar bien el tema y se fue más en el sentido de que le dolió que por una cuestión meramente electoral, ¿no? Sí, no, mira, para que tú vayas a través de un proceso sancionado ordinario, que es lo que debió haber presentado, proceso sancionado ordinario, que es fuera de un proceso electoral, pero es para efecto de temas de propaganda, efectivamente de violencia política, ¿no? La violencia institucional. Bueno, política institucional. La violencia institucional no creo que sea la vía electoral. O sea, la violencia institucional está prevista, primero, en la ley de víctimas y está prevista también en el Código Penal para ciertos delitos como de violencia familiar. Y luego se repite la violencia institucional, que es cuando es la revictimización de la víctima. Entonces, él acude al Instituto Electoral, pues no le va a pegar, pues porque no es... Yo creo que no es la vía, primero. Y segundo, no acreditó el daño. Porque además tienes que acreditar el daño, no es porque lo digas, sino porque tienes que acreditar que efectivamente la risa del Villa le causó una afectación... Psicológica, ¿no? Sí, así de que digas tú, bueno, me afecta en mi imagen política. Ahora, pues yo no creo que le afecte la imagen política que le digan tóxico. Le afectó en todo caso sus dos años de gobierno. Eso es lo que más le afectó a su imagen política. Sí. Oye, le ha de haber puesto ahí en la carpeta, ¿no? En la denuncia, perdón. El doctor Querendón dice que tengo una afectación. Ya me lo dijo Pérez Rico, ¿no? Ya me diagnosticó. Me miró y me diagnosticó como González Cruz. Quiero que tú maneces y aparte que la gobernadora me da un millón de pesos. Para subsanarla. Para su campaña. Para subsanarla. No, para mi campaña. Pero al final, ¿tú crees que sí habría forma por el modo en el que la gobernadora se ha expresado, si se hubiera integrado bien, que hubiera elementos como para poder proceder a un tema de esta naturaleza? No creo que haya elementos para integrar un procedimiento asesorcionador de ese tipo. Sí creo que la gobernadora, en todo caso, de alguna manera rebaja el ejercicio de la política. ¿No? Con estas expresiones. Porque ya todo tomamos a broma. O sea, de repente hemos bajado tanto el nivel de la política que termina la gente fijándose en el chiste y no en el hecho. Decíamos ahorita, Dumas, que la izquierda mexicana se caracterizó por discutir todo. Todo con altura, ¿no? Pero era debate. O sea, estamos hablando de un debate de las ideas, ¿no? Debate de las propuestas. Yo recuerdo que hasta los órdenes del día de cada asamblea que tenían la discutían cinco horas. Dímelo a mí, cuando estaba yo en el PRD, nada más para ponernos de acuerdo, eran horas y horas de debate. Y que si eras trotskista, si eras maoísta. Y sacabas una serie de, ¿no? Lumpen, pequeño burgués, terminaban diciendo ahí, ¿no? Cerdo, capitalista. Y eran unos debates intensos. Sí, sí, sí. Pero de formación ideológica. Ahorita no los ves. O sea, no ves el debate ideológico. Yo sí creo que contribuyó mucho eso Bonilla a llevarlo a ese escenario, ¿no? Ahora le pagan con su misma moneda y termina siendo... Acuérdate que la mañanera la usaba él para atacar a quien él quería. A Zulema Adams trabajaba de que se pasaba pintándose las uñas, de que no gobernaba, que estaba en el salón de belleza. Sí, sí, sí. A todo mundo. Y luego los empresarios también que quería atacar. Para eso se llevaba el de Fisamex, ¿no? Para que los atacara también. Sí, pero luego también salió estos videos. Y ahí sí dijo, no, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Está enfermo. Un consumidor es enfermo. Que tiene razón, pero en el contexto era como a lo que él quería, ¿no? No, no, los utilizaba para atacar. O sea, acuérdate de la extorsión que le hizo al casino de... Al Club Campestre de Tijuana, ¿no? Sí, ¿cómo no? Claro. De que lo iba... No hasta lo iban a expropiar, ¿no? No es el favor. Iniciaron todo el trámite, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, pues es que eran el llamador, ¿no? Rodríguez. Es que... No los dejaron entrar al club. Y dije, ah, no me dejan. Lo compro. Sí. Y sí, que terminaba costando como 900 millones de pesos, algo así. El Campestre. Que lo quería hacer en un área verde. Pues ya era un área verde. No. Ya lo es. No te lo explico. No había situación más chistosa, porque Bonilla intentó, lo hizo, hizo todo su show. Y por el otro lado, los integrantes o miembros del Campestre también hicieron su manifestación como de 15 personas, no jalaron gente y nada, decían el ridículo. Entonces, ya no sabías a cuál irle, ¿no? Ya mejor regalen ese Campestre. Pues es que ¿cuántos miembros tenía el club Campestre? Pues, ¿no? También es un tema muy elitista. Sí, total. Y el asunto es que, de todos modos, Bonilla lo utilizó como una venganza personal. O sea, Bonilla personalizaba sus problemas, ¿no? Y los atacaba a través de la vía institucional. No te gustaba algo, te mandaba a cerrar un negocio. Acuérdate que la Coepris también lo utilizaba como una herramienta, ¿no? De amedrentamiento. La cervecería insurgente de Tijuana, porque vivía su hermano, ¿no? Era su hermano que vivía enfrente. Y le generaba ruido y... Ruido y tal. SEMEFO tanto hicieron porque ahí, este, el secretario particular, su mamá vivía a un lado y pues le olía feo. Ajá. Entonces tenían que hacer algo, ¿no? Y tenían, y para eso su idea fue moverse a la fiscalía. Oye, la plaza La Gran Vía estuvieron a punto cuando les cortaron el agua. ¿Y sabes por qué les pusieron el agua? Porque un funcionario de alto nivel de ahí del gobierno de Bonilla vivía cerca y le tocó la afectación, le redujeron el agua y se enojó y le tuvieron que ir a abrir la llave poquito para que le saliera agua también al funcionario. Ese nivel. Pero ese era el nivel que había, pues. Sí, es el bajo debate, ¿no? Y no solo eso, utilizar todo su sistema como en estos momentos podemos decir que la gobernadora, en el poder que tiene, en la proyección que tiene, cualquier declaración que haga, obviamente es mucho más pesada, ¿no? Que la que haga cualquier otro, otra persona. Pero al final de cuentas es como dicen, es pagado con la misma moneda, ¿no? Son los ecos de la nota capital. Ciudad capital. Las voces de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.